¿Es el español un lenguaje machista? ¿Por qué cuando hay un hombre en un grupo con mayoría de mujeres usamos el masculino ellos? ¿Por qué decimos todos en lugar de todas cuando hay más mujeres que hombres? ¿Y qué tal usar mejor la palabra todes así con la e al final? Alguien que lleva mucho tiempo proponiendo un español más igualitario que no discrimine en contra de las mujeres es la periodista Paulina Chavira. Ella es la editora del diario The New York Times en español. Paulina Chavira, gracias por regresar aquí al programa. No, gracias a ti, Jorge. Déjame comenzar con lo más general. ¿Es el español un lenguaje sexista y machista? Pues mira, yo creo que ningún lenguaje per se o como tal es un lenguaje machista. Más bien es el uso que nosotros damos al lenguaje, el que puede ser o no machista o sexista. Y creo que es precisamente ahí en conocer la forma en la que hablamos, las estructuras, las palabras, en verdaderamente apropiarnos de nuestra lengua que podemos hacer que sea un lenguaje, en este caso, igualitario. Pero, por ejemplo, nosotros dos. ¿Por qué digo nosotros dos? ¿Por qué lo correcto es nosotros dos? Si somos un hombre y una mujer, ¿por qué no decir nosotras dos? Claro. Bueno, esa es una de las, digamos, como de las peticiones más fuertes que hay en cuanto a empezar a utilizar un lenguaje igualitario, que es no tomar el masculino como el genérico. Nuestro idioma, como muchos otros, toma al masculino como el genérico, el que vamos a utilizar para referirnos en plural a un grupo de personas, sin importar cuál sea el género gramatical al que nos estamos refiriendo, que no es lo mismo que el sexo ni nada. O sea, el género gramatical, una palabra puede tener un género femenino, un género masculino, y esa es, digamos, la diferencia que tiene el español, que no tienen muchos otros casos, ¿no? Tienes varias propuestas. Déjame ir con algunas de ellas. El uso de sustantivos femeninos cuando se puede, por ejemplo, decir presidenta en lugar de presidente. Y muchos otros, ¿no? Sí, y a mí eso, exacto, eso me parece clave. O sea, creo que si nos estamos refiriendo a una mujer, si nos referimos a una persona que además se identifica con el género femenino, lo indicado en este caso para no incurrir en un lenguaje sexista es utilizar el sustantivo en femenino. Y uno de los casos emblemáticos me parece que es presidenta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que presidenta es incorrecto. Porque pensamos que al terminar, al tener esta terminación de ente, debe de mantenerse con la E, ¿no? Porque de alguna u otra forma E no estaría marcado. Sin embargo, hay algunos sustantivos que sí han, digamos, se han desarrollado como un sustantivo femenino. Por ejemplo, decimos la clienta, decimos la dependienta, y también decimos la sirvienta, ¿no? Digo, no es a lo que se utilice mucho, pero antes sí se utilizaba la sirvienta. Y entonces debemos usar presidenta, al igual que música, física, médica, ingeniera, pilota, fiscal. Exacto. Árbitra, por ejemplo, ahora que acaba de pasar el Mundial de Fútbol Femenil, árbitra, portera, delantera, pilota, como acabas de decir, que nos suena quizá muy raro, pero también debemos entender que son cargos que muy recientemente, o profesiones, se desempeñan por mujeres. Antes no se hacían. Entonces, también nos puede sonar extraño, pero creo que sí es una cuestión de costumbre, ¿no? De que sigamos escuchando. Debemos reemplazar la O o la A por la E, por ejemplo, en lugar de decir mexicanos, decir mexicanes. Ajá. ¿Se debe usar? Pues mira, esa es una de las propuestas que tiene más polémica, y todo depende para qué. En inglés, apenas, hace poco, hace unos años, no es algo muy de mucho tiempo, empiezan a utilizar el day, que es el pronombre plural de la tercera persona, lo que en español para nosotros sería ellos o ellas, empiezan a utilizar day en singular para referirse a las personas que no se identifican con uno de estos dos géneros. Entonces, por ejemplo, eso fue una de las disyuntivas a las que nos tuvimos que enfrentar cuando estábamos traduciendo un artículo que sacó The New York Times sobre las personas que no se identifican con un género binario. Y la forma en que se nos ocurrió, en este caso, traducirlo fue utilizando ella, que es un pronombre, digamos, que se usa ya en algunos, o que es usado por algunas colectivas, o por personas que integran movimientos, digamos, a favor de reconocer a estas personas que no se identifican con un género binario, y entonces empezamos a utilizar ella. Entonces, ella en lugar de él o ella, Paulina, o sea, yo diría, ella fue, ella nadó, ella comió, en lugar de decir, él comió o ella comió. La facilidad de utilizar la E es que se puede hacer una concordancia, cosa que no sucede con la X y la arroba. Si tenemos una arroba o una X, no se puede leer y no se puede hacer tan sencillamente la concordancia, sobre todo cuando estamos hablando. Entonces, es más difícil que hablando tú utilices una arroba o utilices una X, porque lo que llega a pasar en estos casos es que se acaba utilizando el masculino genérico y, pues, no tiene ningún caso utilizar ni la X ni la arroba. ¿Te gusta la X y la arroba para escribir? Para X, la X o la arroba para escribir. ¿Latinex, por ejemplo? Ajá. A mí no me encanta, ¿no? Pero la respeto. O sea, respeto que se use y, sobre todo, que se use en documentos gráficos, ¿no? O sea, en lo que sea visual, en lo que no necesite una lectura. Y era lo que te decía. Si tú estás platicando, es muy difícil. Quizá un poco por la influencia del inglés sea más fácil decir latinx o latinex. Sí. No sé. De hecho, ese es un debate que tenemos de cómo debemos pronunciar en español latinx o latinex. Quisiera, Paulina, preguntarte si todo esto es posible en una sociedad como la mexicana. Hace unos días hubo una marcha contra la violencia hacia las mujeres en México. Y la noticia, además de la marcha, fue en muchos medios de comunicación que un joven le pegó a un periodista, hombre. Un hombre contra un hombre. ¿Qué está pasando en México? La verdad es que sí, claro que hay violencia contra todos. Eso de que precisamente la noticia fuera que un hombre golpeara a otro hombre, creo que también nos habla del nivel de violencia que existe en nuestro país. Y que además también es muy, a veces ya se normaliza tanto, que es terrible. O sea, es pensar que esto puede suceder en una marcha y en una marcha que además, aunque se quiera pensar lo contrario, era una marcha bastante pacífica. Entonces, Paulina, si tú lograste, y a lo mejor te estoy atribuyendo un triunfo que es colectivo, pero si tú lograste que muchos en México le pusieran una tilde a México y que en las mayúsculas usaran tilde, ¿crees que tarde o temprano utilizaremos ella en lugar de él o ella en México y que eso genere un cambio para una sociedad más igualitaria en México? Pues, mira, yo creo que ya se hace. O sea, ni siquiera creo que sea ni logro mío ni mucho menos. Pero sí, por lo menos, que sea un poco más normal. O sea, que cuando lo leas no tengas este rechazo porque creo que ese es el problema con el lenguaje igualitario. Sí creo que podemos empezar a hacer cambios y podemos hacer que al menos, no sé, si yo te digo los astronautas ayudaron a que el programa espacial se desarrollara para que llegaran a, para que se llegara a la Luna, muy probablemente tú no vas a ver en esos los astronautas a 13 mujeres que fueron fundamentales para desarrollar ese programa. Paulina, gracias por estar aquí. Gracias por esta propuesta para hacer del lenguaje algo más igualitario y a todos los que vivimos alrededor. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias por tenerme acá.